en este video vamos a saber con un solo clic en una aplicacion android si tu telefono esta siendo atacado dentro de una red wifi y en el caso que estes siendo atacado como protegerte de ese ataque para tener una base y entender que hace esta aplicacion que vamos a ver voy a explicar un poco como funciona una red wifi y es que para que funcione una red wifi existe lo que denominamos protocolo arp este protocolo es el que nos permite asociar los equipos de una red wifi al router es decir el protocolo arp contiene las direcciones ip locales de cada equipo con su respectivo numero mac que es un numero identificador exclusivo en cada dispositivo y esta informacion se envia al router y de esta forma estamos conectados permanentemente al router esto es basicamente lo que necesitamos saber la mayoria de ataques que se ejecutan en una red wifi atacan a este protocolo arp a estos ataques les llamamos arp spoofing y dependiendo de la tecnica que usen pueden llegar a suplantar la identidad de un equipo haciendose pasar por el y asi poder capturar el trafico de ese momento como contraseñas o direcciones web etc sobre esto ya hice un video con varios ejemplos y me lo tiraron me lo eliminaron asi que bueno sabiendo el concepto es suficiente hay una aplicacion para android llamada netcat que ya no esta en playstore funciona con permisos root y que suele usarla la gente para gastar bromas o fastidiar a alguien dentro de una red wifi y lo que hace basicamente es lo que estais viendo quitar internet a un usuario de esa red wifi que puede ser a un pc o a un telefono o a cualquier dispositivo realiza un ataque arp spoofing en modo basico digamos sin captura de datos ni nada simplemente denegando servicio a internet asi que esta es la aplicacion que voy a usar para hacer el ataque y la que voy a usar para protegerme se llama arp ward esta aplicacion puede funcionar sin root y en el caso de que el telefono no tenga permisos root nos va a avisar de si estamos siendo atacados y esto esta muy bien sobre todo si estamos en una red wifi publica o de un bar o de algun sitio publico que no sabemos quienes son el resto de usuarios y cuales son sus intenciones debemos tener activa la ubicacion por gps y pulsar el boton central y dejarlo en color verde funcionando en segundo plano y podremos saber mediante la notificacion que envia la app si nuestro telefono esta siendo atacado si pulso sobre esta notificacion al ser un ataque dentro de la red wifi nos dice la direccion ip que tiene el atacante y la marca del dispositivo en este caso es un xiaomi he cambiado el telefono mi 10 por este mi 9 que si tiene permisos root y vemos que la ip local es la misma que me aparece en la aplicacion y al tener permisos root tenemos la opcion de ser invulnerable asi que activo esta opcion y ahora aunque le corte internet puedo seguir navegando esta opcion de invulnerable tambien la tiene la aplicacion que nos envia los ataques pulsando el boton defender no se hasta que punto se mantiene la privacidad en la conexion a internet en el caso que nos ataquen con la opcion invulnerable activa pero yo sinceramente si estoy en una red publica y me aparece la notificacion diciendo que mi telefono esta siendo atacado yo directamente me desconecto y uso los datos de mi tarifa si es posible en el caso que suframos un ataque en la red de nuestra casa podemos probar a entrar en los ajustes del router y realizar un filtrado mac es decir registrar en el router los numeros mac de todos los dispositivos de nuestra red e impedir que nuevos dispositivos se conecten tambien elegir el protocolo de seguridad vpa2 que por defecto un router moderno ya lo trae activo y con una contraseña que sea segura y que no sea la que trae por defecto el router tambien podemos ocultar la red wifi aunque todo esto no es 100% seguro los numeros mac se pueden falsear se pueden clonar por algun dispositivo ya registrado de nuestra red de hecho miui te permite cambiar la mac aunque en este caso por otra aleatoria en definitiva no se puede impedir que alguien te ataque desde fuera de tu red wifi por ejemplo si alguien realiza un ataque de desautenticacion para digamos intentar echar un dispositivo registrado e intentar acceder con un dispositivo ajeno a la red y es que puede que no consigan entrar a la red pero el simple hecho de intentarlo ya hace que la red vaya lenta y con desconexiones para algunos dispositivos mi consejo es que bueno tampoco hay que obsesionarse con esto y lo que yo hago regularmente es chequear la red con una aplicacion para escanear dispositivos en una red wifi como puede ser la aplicacion fing y ver si hay algun invitado que no hemos invitado a nuestra red wifi y en ese caso echarlo como comente antes cambiando la contraseña y haciendo un filtrado mac bueno espero haya aclarado dudas sobre como usar esta aplicacion para android que nos puede venir muy bien para proteger nuestro telefono yo me despido hasta un proximo video